Dangerous, Dangerous Se jodió la bicicleta Estamos ready pa' darle cabrón Acaso no has cogido todo el combo de full Esto es full record, lo dice cleco Estamos bien en demonio Como dice el viejo Simon Con el cuello repleto de daemon Si me miras mal el full de la cintura Desembaino no me arroque de que tienes Connie, que tienes millones Con tu combo amanece muerto en los cajones Y amarrones que dentro de la homel Vamos a hacer un casulón Hasta que ustedes me coronen con marrid de los honrones Por encima de las gradas Yo se que no te agrada cuando ves tu a la manada Me encanta de tu récord, mejor tranquilo quieto Yo no le pago a tecos, yo mismo les meto Papi yo dile, el dinero sobra Le van a meter con los R que se cobra Que tu vas a hacer cuando juego yo habla Tu no metes cabra, mejor tírese la soga Después los matan y dicen que es por droga Dele yo pi matalo, tu le coles la moda La policia, papi que se joda Estamos revelado muchas cosas y baking soda Busca cacerola, poco maleante y mucha pistola Tenemos nosotros esa casuda que controla Y eso es lo que hay, si te doy la raíz Te saco el chique y tu lo sabes pa' Y que no damos reír Porque estamos feitos rompiendo la ley Debajo en la tierra aquí no existe rey En general medio tienen guillet y el capone Se ponen por trono y roncan de cojones Muchos de verdad no rompen como se supone Porque de balas blancas son su punición Y esos capotes nosotros nadie nos vence Da una valgense Si se va a girar fe, mejor es que lo piense Si pruebas que no culpa se amanece en el forense Yo papi yo, le bajamos el ceillo Usted le meten bien, pero como dice el nene Aquí se parecen, dile ya vi Estamos ready pa' darte un cool Acaso no has oído del gombo de full Oye biguetú, deja la actitud Que el poder que tenemos este gran man hay tú Estamos ready pa' darte un cool Acaso no has oído del gombo de full Oye biguetú, deja la actitud Que el poder que tenemos este gran man hay tú Oye, nosotros reinamos en la nieve, ahorita Fullback car Seguimos rico Y sin dinero Campeando Porque somos full record Oíte mierda Dile Yampi We can be murderers We can be murderers One by one One by one We can be murderers 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 Dile Yampi Dile Yampi Dile Yampi Dile Yampi ищa Dile Yampi Y parlen Dile Yampi Dile Yampi Oye biguetú, Dile Yampi Dile Yampi Dile Yampi Bajando pa' darte un call Bajado pa' darte un call rento This is not in onder Dile Yampi Oh, 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 Oh ¡Suscríbete al canal!